En Santiago de Chile, más de 25 jóvenes participaron del taller regional del Programa de Liderazgo Juvenil, organizado por la FAO, el Centro de Coordinación de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas y el apoyo financiero del Gobierno de Alemania. El objetivo principal del taller fue equipar a los jóvenes en la comprensión profunda de la concrejidad de los sistemas agroalimentarios, el desarrollo de habilidades para el liderazgo transformador y la aplicación de soluciones científicas en la transformación de estos sistemas. Durante cinco días, los participantes se sumergieron en laboratorios de aprendizaje práctico y una visita al Proyecto Peñaflor Verde y Saludable, donde exploraron huertos urbanos y la interacción entre alimentación y salud pública. Los jóvenes trabajaron en fortalecer su capacidad para diseñar visiones colectivas, negociar en ambientes de múltiples intereses y mejorar sus habilidades de liderazgo y resquiencia personal. Preparándolos para liderar cambios positivos en sus comunidades. Este esfuerzo colectivo es fundamental para situar la seguridad alimentaria y nutricional en lo más alto de las prioridades. Y un paso más para hacer que los sistemas agroalimentarios funcionen mejor para los jóvenes. Sean más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles sin dejar a nadie atrás.